El piloto que logró acuatizar en el río Hudson, salvando la vida de 155 personas, es el nuevo héroe de Nueva York. Las autoridades destacaron su destreza, así como la actitud ejemplar de los equipos de emergencia. Todos los expertos coinciden en que la maniobra del piloto fue impecable y la respuesta de los servicios de emergencia también. Sin su coordinación, los sobrevivientes del accidente aéreo habrían muerto congelados. El agua estaba a 3 grados y los vientos eran de 7 grados bajo cero. Pero el héroe de esta eludida tragedia ha sido el capitán Chelsea Zullenberger, quien logró acuatizar en una arriesgada maniobra en el río Hudson de Nueva York, sin que ninguno de sus 155 pasajeros perdiera la vida o sufriera heridas graves. Zully, como lo llaman sus amigos, se ha convertido en la figura más importante de la ciudad. Tiene mucho control, es muy profesional, admitió su esposa rodeada de sus dos hijas, quienes se enteraron del hecho porque el piloto las llamó antes de que saliera en los medios. Chelsea también fue elogiado por el presidente George Bush y el alcalde de Nueva York, Michael Ruremberg, le entregó simbólicamente las llaves de la ciudad. Los sobrevivientes también elogiaron el profesionalismo del piloto y recuerdan los instantes del incidente. Yo salté a la balsa, pero era tan obvio que tenía frío que el piloto incluso me dio su camisa. Con 19.000 horas de vuelo y una carrera de 40 años, Zully ha colaborado con científicos de la NASA para resolver errores de vuelo. Además, ha trabajado en el análisis del comportamiento de los pilotos y las estrategias de seguridad de varias aerolíneas, así como la forma de hacer frente a los accidentes en situaciones de emergencia. Sin duda, una experiencia invalorable que le permitió salvar la vida de más de 150 personas después de que una bandada de aves impactara en su nave. Bueno, y justamente el presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, Juan Palacín, ha destacado la maniobra realizada por el piloto en Nueva York. El incidente aéreo que pudo costar la vida de 155 ocupantes del avión AS Airways que tuvo que acuatizar de emergencia en el río Hudson, en Nueva York, terminó con un final feliz. Para el presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, el doctor Julián Palacín, el piloto actuó de manera rápida, lo que permitió salvar la vida de sus ocupantes. En este caso, el piloto ha tomado las medidas de emergencia inmediatas y apenas acuatizó, han abierto las compuertas de la aeronave y han realizado los procedimientos de salvataje con éxito. Tanto es así que luego de que bajaran los pasajeros, todavía la aeronave no se había hundido. ¿Pero qué ocasionó este accidente? El piloto originó que unos gansos fueran succionados por las turbinas del Airbus A320, los motores perdieran potencia y el piloto tomó la decisión de aterrizar o acuatizar, en este caso, en el menor tiempo posible. El doctor Julián Palacín, además, refirió que este accidente es un mensaje para que la comunidad internacional trabaje en el tema de seguridad. Que tienen que exigir a los operadores de aeropuerto que trabajen con eficiencia el problema de la prevención del peligro aviario. La elogiable maniobra del piloto Chesley Salenberger, con 29 años de experiencia, ha motivado que el Congreso de Estados Unidos quiera condecorarlo con la medalla del Congreso al Honor.